Música Bueno, aquí estamos de regreso con Ezequiel y Miguelina que vienen a contarnos acerca de su vida, de lo que ha sido su matrimonio, de lo que ha sido su historia, ¿no? Y ya nos han estado contando de cómo comenzó toda esta historia, que es muy bonita, ¿no? Y cada historia es diferente. Aquí decimos que una pizza los unió. Hay gente que los une otra cosa para ustedes. Una invitación a la pizza y ahí se acabó la cosa. En medio del nerviosismo, ahí vino la decisión y Miguelina se atrevió a decir ese sí ahí, ¿verdad? No sé si fue que la pizza le gustó o sí, ok. Pero lo que sea, él sí vino, ¿verdad que sí? Exacto, sí. Bueno, yo siempre hago esta pregunta, mire, porque yo quiero mandar un mensaje a las personas que están pensando en esta decisión de casarse y todo esto, porque yo entiendo que el noviazgo debe ser un tiempo para conocernos, para saber si con esta persona que tengo delante, es la persona con la que yo puedo pasar el resto de mi vida. Porque yo siempre he dicho que ninguna persona se casa para divorciarse. Claro, no debería ser. No creo, no, no creo que nadie se case. Por lo menos nadie se supone que piense en eso. Nadie piensa, no, no creo, porque no tendría sentido, ¿verdad? Yo casarme pensando, bueno, me voy a casar para divorciarme dentro de tres años. Yo no creo que eso exista. Pero a veces las parejas tienen mucho temor al sacramento, precisamente eso, porque uno está muy seguro quizás a veces. Exactamente, también. Pero todos nos casamos para siempre. Yo me caso para compartir mi vida contigo. Por tanto, esto es una decisión muy seria. Tú estás hablando de pasar el resto de tu vida con esa persona. Con esa persona, exacto. Esto tiene que ser una decisión bien pensada y bien caminada en el trabajo que se ha hecho durante este noviazgo. Por ejemplo, en el caso de usted ya dos años, otros tienen tres, otros tienen uno. A veces duran ocho. Otros duran hasta ocho años. Es un camino largo que yo entiendo que es suficiente para tomar una decisión bien pensada. No ir a pensar si conviene este hombre o esta mujer ya cuando estamos casados, ¿verdad? En el caso de ustedes, quiero comenzar contigo, Luis. Al momento de ustedes tomar la decisión de casarse, ¿qué fue lo que tuviste en ella que definitivamente te convenció de que esta era la persona con la que tú querías compartir tu vida? Primero, yo la conocí ya hace un tiempo a ella, lo que le había dicho al principio a través de su hermana que participaba en el grupo juvenil. Pero lo que me gustó fueron sus cualidades, o sea, era muy responsable, muy trabajadora, estudiosa de su casa, pero muy entregada a Dios. Entonces yo pedía eso y digo, Señor, yo quisiera que tú me ayudes a conseguir una pareja, eso, que tenga ese compromiso contigo y que cuando yo esté como débil en la fe, ella me ayuda. Y realmente es así, o sea, ella es la que me ha ayudado todo el tiempo, porque ella es más fervorosa en eso, es la que más insiste en las cosas. A veces cuando rezamos el rosario, cuando hacemos la oración, las cosas, ella es la que más insiste en eso. Entonces eso era lo que yo pedía a Dios, una pareja, una esposa que me ayudara a mantenerme en la fe, porque uno como hombre a veces tiene su alta y su baja. Las mujeres son como más entregadas a eso, a la fe. Usted va a la iglesia y usted dice que el 80% son mujeres, los hombres no tienen una iglesia. Así es, lamentablemente, eso es así. Entonces, gracias a Dios. Esas fueron las características que tú entendiste era lo que tú necesitabas para convencerte de que esta era la persona que tú querías para compartir tu vida. Y en el caso tuyo, Miguelina, ¿qué fue lo que viste a sí mismo? Eso mismo que él acaba de decir, ¿qué tuviste en él? Lo primero que yo vi en él fue que era una persona creyente, porque siempre de pequeñita mi mami me contaba que yo le pedía al Señor que me diera el esposo creyente. Con unos valores, una persona muy trabajadora, muy entregada y sobre todo como muy decidido en lo que él quería. Y eso fue como el culmen para la decisión que yo tomé. Bien. O sea, que ustedes los dos andaban en cierta forma buscando. Teníamos más o menos la misma sintonía. Tenía el mismo listado. Yo me río de mucha gente que dicen que ya hacen un listado las mujeres de lo que quieren encontrar en un hombre o lo que quieren entrar en una mujer los hombres. A veces se busca la pareja perfecta, pero la pareja perfecta no existe. O sea, mi abuela me decía algo muy claro, que era lo que yo vi en ella, como cuando uno pesan las cosas positivas y pesan más las negativas que las negativas. Tú sabes que es importante, por ejemplo, saber. Yo conozco, yo sé, de muchachas que tienen una lista de las cualidades que les gustaría encontrar en el esposo. Y hacen una lista con todo. Yo quiero que sea de este alto, de este color, y así sucesivamente. Pero fíjate que lo que ustedes acaban de decir es verdaderamente lo determinante. Una persona puede tener todas esas cosas que tú dices y no necesariamente ser un buen esposo. Porque lo que hace a un buen esposo o a una buena esposa es la presencia de Dios. Hacer eso. Ustedes buscaban eso el uno al otro porque sabían que ahí era que estaba la respuesta. Sí, porque es que uno como ser humano tiene mucha debilidad. Cuando Dios está ausente de la vida de la persona y del matrimonio, van a venir las dificultades, van a venir las cosas. Y entonces eso a veces lo que hace es sucumbir el matrimonio. Tú puedes ser un hombre muy inteligente. Puedes tener el dinero del mundo. Puedes ser un excelente profesional. Pero no significa que vas a ser un buen esposo. Exactamente. O una buena esposa. Exacto. Hemos aprendido en esto que lo que hace a un profesional o a un hombre alto o buen mozo o de determinadas características, muchas veces busca a la mujer. Lo que lo convierte a él en un buen esposo no son esas cosas. Sí. Sino lo que convierte a este hombre en un buen esposo es la presencia de Dios en su corazón. Exactamente. Y ustedes fueron muy inteligentes porque eso fue lo que ustedes buscaron el uno con el otro. Y finalmente, ¿cómo tú le pediste matrimonio a ella? Bueno, yo recuerdo que... Fue romántico. Fue romántico. Oye, dice Miguelina que fue romántico el hombre, ¿no? Yo recuerdo que yo me tenía... Ella, mira, Luis, ella lo recuerda muy bien. No, en ella eso me llevó mucho ventaja. Pero tú viste, cuando yo dije eso, tú sabes lo que ella dijo de una vez, ¿viste? Ella fue muy romántico. Sí, yo recuerdo que yo compré un anillo de compromiso y me aparecí en su casa. Ok. Y me hinqué. Ah, sí. Sí, y le pedí... 18 de febrero. Ella se acuerda hasta de la fecha, 18 de febrero, entonces le puse el anillo. Y ella me dio un beso ese día porque no habíamos besado, éramos novios, pero no era como... Se fue el primer beso ahí y ese día yo me fui a la casa. Pero un beso que tú no te olvidas. No, eso precisamente. Yo me fui flotando. Yo sentí que yo era psicoso, de joven, de adolescente. El nombre está muy bien. Sí, no, fue muy... O sea, todavía yo recuerdo, inclusive a veces, ella que recuerda, cuando 18 de cada meme dice, estamos 18, hoy corazón. Hoy fue el asunto. Y repiten el beso, me imagino, ¿no? Sería bueno, a pesar de que pasen los años, Luis y Miguelina. Aparte de la fecha de aniversario, ella me recuerda la del compromiso. Cada rato. Porque ese fue el que le impactó a ella por el anillo que tú le estabas presentando y a ti por el beso. Sí. Fue una noche muy romántica. El otro día llegué a la oficina que todo el mundo me preguntaba, ¿y qué te pasó? ¿y qué te pasó? Y yo, ay, me comprometí. De verdad, estaba feliz. Qué bueno. Bueno, pues usted termina decidiendo ya casarse. ¿En qué fecha se casaron ya? 30 de marzo del 1990. Excelente. Bueno, comienzan entonces ustedes a vivir ya una etapa diferente de sus vidas. Ya como matrimonio, casados allí, después de todo este recorrido, ¿verdad? Y de tantos momentos hermosos que se viven dentro de un noviazgo. Cuando pasamos a este momento ya del matrimonio, muchas cosas cambian. Primero porque ya nos acercamos más, nos conocemos más íntimamente en muchísimos aspectos, ¿no? Yo no sabía que él roncaba, pero ahora me enteré que roncaba. Comenzamos a ver las cosas. Yo no sabía que el hombre era medio desorganizado, deja todas las toallas en el piso o deja aquello allí. Empiezo a ver cosas que yo no veía antes porque no convivíamos en un mismo hogar. Ahora estamos muy cercanos. Hay cosas pequeñas que molestan, pero también hay cosas más serias que hacen más daño. En el caso de ustedes, recordando, entre la relación de ustedes una vez se casan, ¿cuáles fueron las cositas o cosotas que comenzaron ustedes a notar el uno al otro y que comenzaron a molestarles? Ustedes pueden recordarse. Sí, yo diría que no fueron tantas así como del inicio. Parecería como extraño, pero muchas de las situaciones se dieron no hace un tiempo, como cuatro años por ahí más o menos. Cuatro o cinco años más o menos. Ok, o sea que la luna de mierda de ustedes duró bastante. Sí, veinte años y pico. Oye, pero qué interesante. Decidí tomar un trabajo e irme a trabajar al interior. Yo me fui a Punta Cana a trabajar a los hoteles. Y eso yo sentía que me estaba alejando de la familia. Ok. O sea, porque venía a mi casa solamente los fines de semana, los sábados, y me iba el domingo. Dormía en mi casa una noche. Ok. Durante la semana entera. Durante la semana entera, sí. Solamente me iba los domingos y volvía el sábado siguiente. Entonces, eso nos estaba como distanciando, distanciando. Y eso provocó una serie de disgustos, de situaciones bastante difíciles. ¿Qué era lo que más te molestaba, Miguelina, de eso? Bueno, aparte de la ausencia de él, ¿en algún momento te sentiste temerosa de que él pudiera ser tentado en aquella soledad? ¿Te sentiste un poco celosa? Ese, ahí era que iba, porque ese era hombre, al fin, solo una distancia tan distante, y por ahí iba el temor. ¿Y qué tú te ponías a pensar y todo eso? No, que podía caer, porque hombre al fin. ¿Y qué tú hacías? No, yo lo que oraba mucho. Pero tú no le peleabas ni nada de eso. Ah, no, es que yo siempre he sido con un perfil como muy... Soy yo el que a veces... Soy muy tranquila, de naturaleza. Pero sí tú conversaste con él, tu inquietud. Sí, sí, claro. ¿Se lo dejaste saber? Pero algo que yo le decía a él, que él le pedía a Dios, eso. Un trabajo para que se le extrañara. Digo yo, todo lo que tú pides, el Señor te lo da. ¿Y cómo es eso? Es que un trabajo para que te extrañe. Él perjudicado, o sea, en el sentido fue él, porque sufrimos todo en la familia. Yo me vi unos días, unos meses sin trabajo. Yo decía, oye, me gustaría encontrar un trabajo bien lejos, algo de... No se dio mi mano, tú que era un trabajo lejos. Se lo dio. En el extremo del país, en Punta Cana, provincia de la Altagracia. Y era un trabajo muy bueno, o sea, ganaba buen dinero. Pero así como dice ella, había tentaciones. Dije, si me quedo por aquí, ya me estoy alejando de la iglesia, no estoy participando de la iglesia, de las cosas de la iglesia. Si me quedo por aquí, voy a fracasar. Pero entonces, en cierta forma, Luis, ella tenía razón. Sí, claro. ¿En algún momento te llegaste a sentir así en peligro? Sí, sí, claro que sí. Hubieron peligros fuertes. Casi, casi al borde de digo, bueno, no puedo seguir en esto, porque si sigo voy a fracasar y voy a perder mi familia. Entonces, decidí renunciar y renuncié. Y entonces vine a mi casa otra vez. Y la situación se empeoró un poco, porque entonces uno estar aquí sin trabajo, ya acostumbrado a ganar un dinero bueno allá, y venir a veces aquí sin trabajo, pues eso no tuvo como un poco así a veces a los dos. Yo le echaba un poco la culpa a ella, que mira, que me dejé aquello, y ese tipo de cosas. Entonces, comenzaron a discutir por eso de alguna manera. Exactamente. Pero gracias a Dios, ya esa cosa la superamos. ¿No llegó eso a complicarse en un nivel de que ustedes pudieran poner en peligro su relación o algo por el estilo? No, no, gracias a Dios no, porque siempre hay personas, y entonces la oración, ella, por ejemplo, a veces cuando uno era yo le decía, mira, vamos a rezar el rosario. Cuando venía alguna situación, vamos a rezar, o ella misma me decía, vamos a rezar el rosario. Entonces nos poníamos a rezar el rosario, y ese tipo de cosas, y hace oración. Y eso nos ayudó bastante, o sea, ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa para entonces volver, porque yo quiero retomar el tema ese de la distancia y cómo la distancia le estaba haciendo daño al matrimonio, le estaba haciendo daño al matrimonio. Pero esta mujer, en lugar de pelear, como moría cualquier otra, lo que hacía era orar, pero también voy a hablar un poquito ahorita, cuando regresemos, de cómo tú fuiste capaz de detectar el peligro, y lo hiciste a tiempo. Vamos a tocar ese tema, que es muy importante, para alertar a muchos, que quizá en este momento están pasando por esa tentación, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar cómo tú lograste evitar caer en ellas, lo que hubiera podido destruir tu matrimonio, ¿verdad que sí? Así que con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa, el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!